Nos encontramos aquí con el hermano de Mario Anguiano, José María. ¿Cómo estás? Bien, bien. A ver, platícame de tu hermano. Pues, ¿qué le platicaría, pues? ¿Cómo es Mario? ¿Cómo fue? Pues nosotros, como usted ve, somos de una familia humilde y así, esta fue la forma en que nosotros nos criamos, pues. Y sobre todo nos enseñaron, pues, los padres la honradez a nosotros, pues. Y más como aquel vale que ha trabajado en los cargos que ha tenido, pues. Siempre es lo que más ha cuidado. Lo que siempre a uno nos enseñaron, pues, fue eso. ¿Sería Mario un buen candidato, un buen gobernador? Pues. ¿En caso de ganar? Para nosotros sí, y yo lo siento que sí. Para toda la gente, yo, este, yo siento que sí, porque, pues como le digo, me da, este, lo que, como nosotros nos criamos y todo, yo pienso que sí es, es, es lo más bueno. ¿Mario sigue siendo el mismo a pesar del carro que tiene? Siempre, siempre ha sido el mismo, nunca, nunca ha cambiado con su gente, pues, con toda su gente, sus amigos, que aquí jamás ha cambiado. Siempre ha sido el mismo, yo siempre lo he visto como que ni tuviera, este, los cargos que he tenido, como se ha comportado con toda la gente, con todos nosotros. ¿Aquí la gente lo ve bien, Pablo? Pues sí, siempre lo he visto bien, o sea, siempre ha habido, pues, gente que no, no ha coincidido con su forma de pensar, desde luego, que, que, allá ve como todo, como es. Hay gente que no coincide con su forma de pensar, por ciertas formas, por ciertas cosas que no sé, por qué, la verdad, porque yo pienso que jamás le he hecho un mal a nadie, ni nosotros tampoco. Porque así nos enseñaron nuestros padres y nuestros abuelos, jamás, este, nos enseñaron a ser gente con los demás. Yo pienso que a Mario jamás le he hecho ningún mal a nadie, ni nada. Es honesto, Mario, buena, buena gente. Sí, no porque sea, este, ni hermano, ni familia, nosotros, pero siempre, es lo que siempre nos han enseñado. Siempre, siempre, desde eso, nos dirigieron esas leyes de chiquillos y siempre nos han enseñado lo que hemos conseguido a base de esfuerzos y de trabajo y todo. Muchas gracias, Chema. De nada, saludos. De nada.